Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19 horas Estamos hablando de muerte física, la muerte física es la separación del alma del cuerpo La muerte física implica también la separación del espíritu del cuerpo El espíritu sea de impío o sea de creyente vuelve a Dios que lo dio Y eso lo hemos compartido muchas veces Porque vuelve a Dios el espíritu inclusive hasta del impío Porque en el espíritu está una facultad, un órgano muy importante que Dios ha creado En el espíritu del hombre que es la conciencia Y Hebreos 9.14 nos enseña que esa conciencia es un libro Es un libro de obras, es un libro en el que se escriben todas las obras Que traen muerte al hombre, por tanto son obras de la carne